Terrible lo que pasó el día de ayer en la Ciudad de México, porque un edificio irregular autorizado por Santiago Taboada, el actual candidato a la ejecutura de gobierno por parte del PAN en aquella y aquella entidad, se desplomó y se empezó a caer el cemento, el concreto que utilizaban para el edificio, sobre un metro, sobre la infraestructura del metro subterránea, lo cual ha generado todo un gran caos, porque, bueno, evidentemente es un edificio totalmente irregular y podría acabar colapsando una de las líneas más importantes del metro y todo por la situación criminal de Santiago Taboada. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Nacho? Pues sí, el tema por el que años completos estuvieron atacando a la doctora Claudia Sheinbaum, finalmente escupe Taboada hacia arriba y le termina cayendo en la cara. ¿Y quién diría que de tanta leña que hicieron del tema del metro, eso es lo que le vendría a pegar de manera contundente a Taboada? Y es que, bueno, por favor, así se vieron los videos el día de ayer, de cómo aquí finalmente se hace una grieta en estos túneles de la línea 12 del metro y empezó a salir desperdicios. Al principio era agua y tierra y ya de ahí empezó a caer concreto. Lo más peligroso era que empezó a caer concreto, que era líquido, que eventualmente se terminará solidificando y lo cual pone en riesgo real de que se pueda descarrilar el metro. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Bueno, esta creo que es la que queda más clara, ¿no? Que no es agua, no es lodo, es literal cemento líquido de estas mezclas que hacen en máquina que finalmente las tiran para hacer lo que sería el cimiento de los edificios. Uno de estas perforaciones que hacen revienta el túnel. Esto, pues, obviamente no se puede construir ahí, pero sabemos que en la Ciudad de México, en particular en la Benito Juárez, con que tengas lana para darle al cártel inmobiliario, no hay bronca. Pues, bueno, finalmente terminó perforando. Y el que salió a hablar sobre esto fue Ernestina Godoy. Vamos a verlo. Dice, La verdad es que esto es, otra vez repetimos, en la línea 12, la que se cayó, pero ahora una actuación totalmente indebida, irregular, negligente y criminal de parte de Santiago Tabada. Esto es en la Alcaldía Benito Juárez, que quede claro. Este, en una construcción irregular, con los permisos evidentes, que es increíble, ¿no? Que haya puesto sobre una línea, sobre el túnel y, a ver, ponla, tienes la foto del metro. Ahí están, ahí están. Ah, la foto del metro, este, donde incluso pasa el metro, como lo vemos, y le cae concreto sobre el metro, en una gravísima de las más graves cosas que he visto. Y, ¿te acuerdas cómo le hacían tanto show cuando sabotearon al metro? Y que el humo, y que no sé qué, y había un sabotaje. Ahorita ya no ha habido sabotaje, si se dan cuenta. Porque, pues, el sindicato del metro, pues, se está jalando con Morena. Es por eso en realidad ya no ha habido sabotajes. Y después también que les metieron la Guardia Nacional al metro. Pero esto no es una sabotaje, esto es un accidente, o más bien dicho, una negligencia. No, o sea, esto sí es gravísimo. Esto, imagina que solo afortunadamente le cayó concreto y, bueno, no se pegó, por ejemplo, a las ruedas y no cayó también un poco de concreto de la bóveda, ya de la cuestión de lo que recubre esto. Pero hubiera sido muy grave y ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo van a reforzar eso? No sé, que se va a caer. Yo me pregunto cuánto peso ha de tener encima ahorita de esta bóveda. Y la verdad es que, obviamente, fue clasurada a la obra. Martín Batrés habló sobre esto, sobre, finalmente, cuáles, porque de un principio empezó a circular en redes, ¿no? Otra vez el metro de la Ciudad de México, que arroba a Claudia Sheinbaum, va a descarrilar el país. Y, bueno, finalmente, pues le reventó en la cara cuando sale Martín Batrés el día de ayer. Y dejen claro que esto es ajeno al tema del metro, que esto es por el tema de la corrupción inmobiliaria. Hoy, por la mañana, casi a mediodía, ocurrió un hecho en la parte subterránea de la línea 12 del metro. Al pasar uno de los trenes, el conductor pudo observar que estaba cayendo agua, lodo y materiales, como si hubiera un agujero. Y, en efecto, se dio a la tarea el metro, el gobierno en la ciudad, a través de las industrias y otras áreas, de investigar lo que había pasado, lo que había ocurrido. El hecho es totalmente ajeno al metro. No es ninguna falla del metro, no es ninguna falla del sistema auticolectivo, sino que se trata de una obra autorizada por la alcaldía Benito Juárez. Es una obra que la alcaldía Benito Juárez autorizó encima del metro, encima del túnel que pasan los trenes del metro. Esto es muy grave. Es precisamente el efecto de la corrupción inmobiliaria, el efecto del cárter inmobiliario, de dar autorizaciones a toda costa. Fíjate que cuando hay eventos, por ejemplo, hace como un mes, hubo un accidente en el tren suburbano. ¿Te acuerdas que se cayó una grúa? Sí, 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 una trave. Ajá, o sea, cayó un accidente. Una grúa le pegó la trave, la trave después se cayó. Bueno, parte de la trave. Guau, inmediatamente llegó Santiago Taboada, Lía Limón, llegaron todos con las selfies, llegaron todos con los videos diciendo, no, imagínate esas negligencias de Claudio Chambano, decía México, etcétera, etcétera. ¿Cuántos más, Claudio? No, o sea, todos acá, inmediatamente. Ayer, ningún panista se apareció allí. Nadie se apareció. Uno de los, bueno, gran riesgo, este es un gran riesgo el que estaría enfrentando el metro por esta corrupción inmobiliaria. La verdad es que sí, fue relevante el ruido ensordecedor, o más bien dicho, el silencio tan ruidoso, que de los panistas, ¿no? Bueno, Taboada también no ha hecho absolutamente nada, y bueno, pues, Lía Limón intenta decir que es que la culpa es de la Ciudad de México, que son los que autorizan. Pero bueno, al final, al permiso de construcción, los autoriza la alcaldía Benito Juárez. Y qué terrible corrupción, y aquí sí embarrado directamente el actual candidato al jefe de gobierno, Santiago Taboada. Y le cae como un baldazo, Nacho, porque este fin de semana, recordemos, en todo el país los tiempos son distintos, en algunos, como aquí en Tabasco, pues empieza este fin de semana ya la contienda electoral, pero en otros, como en la Ciudad de México, donde esto ya arrancó desde hace varios días, este domingo va a ser el primer debate a la jefatura de gobierno, llamado el debate chilango. Y bueno, ahí están los tres candidatos, será el domingo 17 a las 8 de la noche. Y bueno, lo interesante aquí es que, pues, se había platicado sobre la campaña electoral de Clara Brugada, y que si estaba bien, que se había estado mal, que se había habido vacíos o no. Pues bueno, lo que sí queda claro es que, en medio y previo a unas horas de este primer debate, de aquí es la carnita donde Morena también tiene que agarrar y voltearle este tema, porque esto, sin duda alguna, fue la bandera de campaña de Taboada, el tema del metro, que hoy le cae, pues, este chancletazo en la cara. Así es, hasta suerte teniéndonos de Morena. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.